Buenas noches que sean todos bienvenidos a un nuevo video del craft royal, en esta oportunidad estoy completando el desafío del blitzir pero de aumento, vendría a ser como una especie de práctica y así, si termina el progreso voy a desbloquear este y si completó ese, puede ser que no también, si es que tienen suerte, claro, se puede completar este, se puede desbloquear este vamos a darle caña a lo último, quedan dos coronas nomás dinero con menino para empezar principios es puro junto con el mago mini peca también vamos a ver que no puedo defenderme de lo que trae el wow me dice, noble príncipe para ser exacto el idiota crees que yo estoy guardadame una unidad pequeña esto ya obtenerlo que siente, uy, unos bárbaros, que redito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En el caso Creo que me hizo 3 estrellas Fernando Joel Los Impecables Gran maricón Crazy de un clan chino Luego empieza esto Entonces lo voy a tener que defender con el mago eléctrico Y también con el Megasbirro que mueve por un rayo ¡Qué asco! Pandilla junto con el espíritu de hielo A ver que sales Defiende su pandilla Otro lado que liberó a su caballero Menos mal que descargué el minero del otro sitio Esa hueso de lava Va a ser un gran problema aquí Y menos cuando se trate Igual y más cuando se trate de un maldito Maldito Muy diversos Maldito El tema es que su defensa es un rayo Es un problema mayor Todavía Viene esa hueso otra vez Junto con Caballero Grobo a la vez Típico No puedes defenderte Porque Te salgo con todo No entiendo Estas estupides Y sé por qué lo quieren hacer También También me hace Tres veces Tres coronas Este estúpido Ay Genial Otro chino Japonés O como sea Bandita junto con el espíritu de hielo Peca en el otro lado 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 Si jugamos Peca Puedo jugar con Peca Aquí les Junto con el Mega Sigirro Muere Chispitas Que quieren que te diga Eh Macaco lo suyo Diría yo Chispitas Chispitas Llego ¿Sabes lo que Pienso? Que estás Muerto ¿En serio? ¿En serio? Se me ocurre Poner esto a mi pierna A defender Debe mi miedo Cada cosa loca Que hay Bueno Creo que esta patilla Salida Salida Buena Y buena partida Pero todo Te gano Chao 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 Gracias Por regalar La partida No mentira Me falta Una corona Nomás Ya Para terminar Esto Que diago Dije O Del clan Wasnexclam Brasileiro Otro Con Peca Pero le pregunto ¿Qué es esto? Una misma Mierda Aunque no sé Si puedo Calificarla Como mierda Bueno Creo que esta vez Es muy diferente Como lo que veo Con uno Con chispitas A ver si Sobreviví En eso Bosquetera Muerta Ahora mi maldita Es Mi maldita Se muere Chao Chao Mano eléctrico Chao También Veadugo Y chao También Para el caballero A través Del Peca Creo que También Defiende Con su Peca Tengo que hacer algo Ciclar Para el Peca Parece que No Que Pelotudez Regalo Yo me metí En la mitad No importa si pierdo Lo importante es que A ver Haber completado Una corona Por lo menos Es lo que vale No hay caso Maldito Brasilero Lo que importa es que Ya Completé Las coronas Es lo más Importante Si fuese Una eliminatoria Me cago en la Mierda Bueno gente Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Más 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 Más